Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un poco nerviosos, pero bien. Fue increíble. Superó completamente mis expectativas. Yo quiero creer que sí, que hicieron bien en elegirme. Eso no lo van a poner, ¿o no? Me encantó lo que hiciste, pero leo acá que vos usás audífonos, que tenés una dificultad en la audición. Sí, en los dos. No, no caigo, no caigo. Es como que uno no está en el momento. Todavía estoy volando. Mi duelo es contra Luciano Ciganda. La verdad, no me lo esperaba. Me parece que es un duelo difícil, sí. Igual me gustó porque es un oponente digno, canta muy bien. Esto es una prueba de fuego. Si la gente cree en mí, la verdad que sí, tengo que empezar a creer más en mí mismo y en esto, sobre todo. Yo estoy cantando lo que canto porque tiene una manera de combinar lo poético, el amor y el humor a la misma vez. Y me es muy divertido cantar este tipo de canciones. Un duro competidor para todos, porque aparte, para que los que vimos lo que pasó hoy, tenés muchas cosas muy especiales para mí. Yo pretendo vivir de esto. Estoy pasando por un momento muy lindo, en donde me estoy permitiendo soñar y eso es muy grande para mí. Es muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias!